Por favor, a ver si pueden ser los 10 años. A ver, ¿cómo va? ¿Todo bien? Carlos, ¿cómo es tu apellido? Calvo. No, dale. Carlin Calvo. No, dale. Carlos Calvo. ¿Eh? Carlos Calvo. ¿Tu apellido es Calvo? Ah, Carlos Calvo. Carlos Calvo, entonces. Carlos Calvo, entonces. ¿Y arriba? ¿Quién está? Gustavo. ¿Bermúdez? Bermúdez. Gustavo, ¿cómo es tu apellido? Calvo. Calvo. Ah, ¿vos sos el hijo de Calvo?